Muy buenos días queridos amigos de Radio Natividad, la emisora católica del Táchira. Sean todos bienvenidos a esta nueva emisión de Fe y Actualidad a través de la 101.7 FM y también por la 95.7 FM. Estamos también en todo el mundo por www.radionatividad.com y en nuestro canal de YouTube Radio Natividad. Como siempre les recuerdo que nosotros llegamos a sus casas bajo la bendición del Dios de Israel con la protección del Espíritu Santo y la administradora Virgen María de Jerusalén. Nuestro número de contacto recuerden 0424-704-1430. Ahí está nuestra línea interactiva, la línea de oración, la línea de mensajes de compartir para generar más comunidad, una comunidad de fe que ora diariamente como iglesia. La iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Queridos hermanos, hoy en Fe y Actualidad tenemos una agenda informativa amplia porque vamos a hablar de cómo les fue a los jóvenes aspirantes al Seminario Diosesano Santo Tomás de Aquino del Mayor y del Menor. Este fin de semana se efectuó esta primera convivencia en las instalaciones del Seminario Diosesano que tiene su sede allí en Palmira. También vamos a hablar cómo les fue en esta primera asamblea regional de la Universidad Católica del Táchira organizada por ellos junto a la RAIF que hicieron este espacio y este tiempo para poder promover, generar también una red humana para evaluar sobre todo y generar también compromisos en torno a la educación en la región táchirense y en el Alto Apure. También estaremos hablando sobre la visita de los obispos en la Vicaría Natividad del Señor. Esta visita comenzó el día de ayer y se extiende hacia el próximo 27 de marzo. También estaremos hablando precisamente del día de hoy porque se conmemora y se celebra el Día Internacional del Síndrome de Down. Felicitamos a todos esos padres valientes quienes han aceptado a estos niños y a quienes vivimos en esta clave de la inclusión, de la verdadera inclusión. Vamos a hablar sobre el síndrome de Down y vamos a hablar sobre la verdadera inclusión en el siglo XXI. Esto y mucho más aquí en esta primera hora de Fe y Actualidad. Por los momentos nos vamos con toda esa organización de la Fundación Musical que tenemos aquí en el Táchira, que es todo un compendio de la Fundación Simón Bolívar y también la Coral del Táchira, que hacen un cover de Juan Luis Guerra junto a estos niños de síndrome de Down y sordos. Nos dicen que el Señor es nuestro refugio y nuestra esperanza. Lo escuchamos aquí en Fe y Actualidad. Hoy en el Táchira es Fe y Actualidad. 10 y 34 minutos de la mañana de este 21 de marzo. Tenemos información porque la Universidad Católica del Táchira realizó su primera Asamblea Regional de Educación. Con la participación de 93 maestros del Estado Táchira y del Alto Apure, se realizó la primera Asamblea Regional de Educación, organizada por la Universidad Católica del Táchira junto a la Red Apostólica Ignaciana de la Frontera RAIF, entre los días 17 y 18 de marzo, en las instalaciones de la sede Lomas del Tejar, ubicado en Barrio Obrero, San Cristóbal. El objetivo de la Asamblea es crear una red humana para intercambiar opiniones, además de propiciar un espacio de encuentro entre los maestros, organizaciones, actores del ámbito educativo del Estado Táchira y del Alto Apure para saber quiénes somos, qué hacemos, dónde estamos y hacia dónde vamos en este contexto complejo, plural y diverso de frontera, donde desarrollamos la labor docente. Así lo afirmó el profesor Jensi Meneses. ¿Cuáles fueron los temas que se discutieron en esta Asamblea? Entre ellos, reflexionaron precisamente sobre la situación educativa actual. Entre ellas hay también una conferencia sobre la educación en Venezuela y su contexto actual. Por otra parte, un conversatorio sobre la formación docente como respuesta a las necesidades actuales y asimismo un espacio de intercambio de ideas en los diversos paneles. Las siete mesas de trabajo también estuvieron allí. Es que los participantes de la Asamblea intercambiaron sus experiencias y compromisos en las diversas mesas de trabajo que componían los siguientes temas. Educación y migración, gestión educativa, tecnología y educación, educación en frontera, estado internacional de docentes y alumnos, calidad educativa, capacitación docente. Cada una de ellas llegó a conclusiones que relataron en el cierre y compromiso. Por supuesto, en toda Asamblea y Encuentro debe haber unos compromisos y es que estos profesores asumieron dos compromisos a la luz de esta Asamblea regional. Entre ellas, que se destacan, es la creación de una red de educación en la zona andina de frontera, mientras que un segundo compromiso es tener una segunda Asamblea en el mes de noviembre del presente año. Esta fue información también que la pueden ustedes ampliar en www.diariocatólico.press. UCAD realizó primera Asamblea regional de educación. Más de 93 maestros reunidos allí, por supuesto, dando luz y también dando parte de la solución que tanto necesitamos para poder seguir apostando por la educación verdadera y la educación universitaria. 10 y 37 minutos, Abraham. Vamos a saludar a nuestros amigos que se conectan a través del 0424-704-1430. Los que nos envían también su notica de voz a través del más 58, 424-704-1430, que ahí está nuestro WhatsApp. Tenemos una notica de voz que nos saluda por aquí nuestros hermanos. Hola, buenos días, Padre Jeff, bendición como todos los días. Ahí ya estamos en Fe y Actualidad. Te felicito por el programa cada día más. Bendición. Bueno, que tenga feliz día, gracias por estar en sintonía de Fe y Actualidad. Tenemos otro mensaje, otra notica de voz, ¿no la tenemos? Bueno, saludamos a quien nos envió su nota de voz. Es bueno que se puedan identificar, que digan el nombre, apellido, de dónde están reportando sintonía a esta hora de la mañana. Sabemos que hay continuos cortes de energía eléctrica, pero aquí estamos trabajando para ustedes. Sabemos que Dios respalda a esta emisora católica del Táchira y queremos seguir difundiendo la voz de Dios en medio de las dificultades y circunstancias que podamos atravesar. Dios está de primero y Dios es el que va adelante de cada uno de nosotros. Tenemos otra nota de voz, quien nos saluda. Muy buenos días. Buenos días, Padre Jeff, desde aquí de La Huacara, en sintonía, escuchando su programa como siempre. Claro que sí, como siempre, en sintonía de la buena programación de Radio Natividad. Nuestros amigos que se preparan para seguir viviendo con alegría esta semana, la tercera semana de Cuaresma. Recuerden, 0424-704-1430. Seguimos disfrutando de la buena música católica a esta hora de la mañana aquí en Fe y Actualidad. Nos vamos con nuestras hermanitas comunicadoras.